i hola amigos y amigas bienvenidos un día más a canal de brass bienvenidos a esta nueva entrega de car mechanic simulator 2021 bueno en primer término como veis estamos trabajando duramente en el en la camioneta f 100 que tenemos aquí ya os dije en el vídeo anterior que habíamos reparado en lo que vienen a ser los ejes tanto el delantero como el trasero y eso lo conservamos la carrocería como veis la tenemos desmontada y la mecánica el motor también tengo todas las piezas desmontadas en el motor lo tenemos aquí en el soporte he comprado ya las piezas tan sólo faltaría montar con lo cual yo calculo que en el próximo vídeo ya podremos vender tanto la camioneta f 100 como el ford mustang que tenemos fuera y hoy lo que vamos a reparar es este este coche este vehículo esta furgoneta peugeot partner vamos como siempre a ver que nos piden el dueño que nos dice y nos dice buenos días quería plantearle un asunto que debo debe llamarse llevarse con discreción durante un viaje de negocio se produjo un pequeño accidente después de la reunión hubo una pequeña fiesta en el jardín que finalmente se fue alargando regresé al hotel con compañeros del trabajo y dejé mi coche cerca del bar a la mañana siguiente temprano volví a buscar el coche creo que estaba un poco adormilado y ligeramente distraído de alguna manera me choqué con un poste en el aparcamiento y con una barrera también por si fuera poco otro tipo de otro tipo un palurdo parece que tenía mucha prisa y yo force un poco la prioridad no sé si me entiendes es decir tuvo un accidente el coche no es especialmente caro pero prefiero que los jefes no se enteren de las condiciones en las que he dejado el coche de empresa y lo que queda de él prefiero pagar las reparaciones de mi propio bolsillo como si nunca hubiera pasado nada por favor repara todo lo que sea necesario mi futuro mi futuro profesional puede depender de ello con el propietario del otro coche más o menos pude arreglarlo pero como representante comercial debo tener un expediente impecable con la dirección de la pizzería es decir con la empresa de reparto haz lo que puedas cuento con que guardes nuestro pequeño secreto hasta pronto bueno pues tenemos que reparar varias piezas ya he hecho el la búsqueda de las de las piezas averiadas me quedan tan solo tres piezas por descubrir en este apartado reparo sustituye las piezas de carrocería simplemente se trata de reparar o cambiar el para brisas y los dos para golpes con lo cual debe ser fácil cambiar aceite pintar a spray y en otras tareas cambiar líquido de frenos líquido de refrigerante y alinear ruedas y faro así que he visto las tareas que tenemos por delante vamos a enviar el coche al interior del taller como siempre al elevador 1 y vamos a empezar a reparar de hecho yo empezaría por vamos a ver reparo sustituye piezas para brisas y para golpes vale pues venga vamos vamos a empezar por el para brisas y el para golpes delantero y el para golpes trasero vale con esto ya tenemos el apartado de carrocería desmontado vamos a ver qué piezas podemos desmontar brazo y suspensión silenciador soporte de buje vale básicamente ejes vamos a dar un poquito más de altura al coche y vamos a empezar venga desmontamos las llantas una vez que tengamos todo desmontado vamos a hacer como siempre una pequeña pausa para reparar piezas y posteriormente empezará a instalar vale aquí tenemos la rótula que la tenemos que desmontar el semieje también lo tenemos que desmontar a ver si podemos neumático y cambiar desmontamos lo mismo también el semieje la rotula creo que todo eso es suficiente y ya nos permite desmontar los brazos de suspensión inferior que realmente es lo que tenemos que cambiar que desmontar para poder cambiar cambiar hay cambiar el semieje bastidor vale y semieje bastidor tenemos que quitar casquillos hay otro casquillo el intercooler el intercooler también lo desmontamos porque creo que lo tenemos que desmontar vamos a ver ahí y ahora sí que ya podemos desmontar el semieje bastidor vamos a la parte de atrás también aquí tenemos piezas las dañadas vamos a ver suspensión trasera vamos con la otra rueda también desmontamos la suspensión trasera de este lado aquí bien aquí vamos a tener que desmontar todo vamos a tener que desmontar todo porque básicamente está todo bastante dañado el disco de freno burge de la rueda trasera la tapa de burge ahora porque no me deja ah vale vale ya me despistaba el cojinete de rueda ahora sí que nos deja desmontar el buge vale esa no es la mejor zona para ver los tornillos no pasa nada buge de rueda brazo y suspensión superior vale copela muelle soporte casquillo el otro casquillo aquí tenemos que desmontar todo porque ya veis que está todo bastante dañado y de hecho tenemos que sacar el travesaño de suspensión trasera con lo cual tenemos que sacar todo este casquillo este casquillo brazo de suspensión no tenemos que desmontar de la otra parte ahí vale pinza de freno venga pinza de freno pastillas copela muelle soporte casquillo el otro casquillo el otro casquillo brazo de suspensión tirante de la barra disco de freno tapa de buge tapa de buge cojinete buge 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 de rueda el otro casquillo brazo de suspensión brazo de suspensión a ver ahí barra estabilizadora ahora sí antes no nos la dejaba sacar brazo de suspensión vale tenemos que sacar este casquillo elástico para poder sacar el soporte de buge ahí también venga vamos a por el casquillo este pero primero el brazo ahí está casquillo soporte de buge travesaño creo que tenemos todo fuera dejadme que compruebe brazo de suspensión brazo de suspensión vale tenemos todo soporte de buge silenciador trasero el silenciador trasero ahí ese intercooler mediano lo desmontamos ya brazo de suspensión trasera repara sustituye esto también está desmontado cambiar aceite pintar a spray y otras tareas vale pues vamos a vaciar el aceite del motor ahí ahí no le quedaba aceite este este motor poco iba a durar con esa cantidad de aceite venga ahí está vamos con los líquidos vamos a reponer ya líquidos líquidos son un aceite y básicamente líquido refrigerante y líquido de frenos que había que rellenarlo solo si no me equivoco cambiar, cambiar vale aquí, aquí líquido refrigerante bien y líquido de frenos vale esto estaría vamos a reponer líquidos lo primero no nos dice nada del líquido limpia para brisas que está bajo mínimos pero como no nos dice nada obviamente no lo vamos a hacer ahí un poquito más un poquito más ahí como eso es suficiente aceite bueno y ahora sí ahora una vez que acabemos de rellenar el aceite el motor nos vamos a ir a la zona del almacén vamos a reparar las piezas que podamos reparar que no creo que sean muchas por lo que he podido ver me da la impresión de que están en bastante mal estado todas ellas así estas piezas de aquí no están en condiciones de que las podamos reponer que las podamos restaurar así que lo más probable es que las tengamos que cambiar de todas formas voy a intentar reparar alguna y hacemos una pausa y en cuestión de unos 3-4 segundos estamos de vuelta con todos vosotros venga dadme un tiempo 3 segundos ya digo y ahora mismo estoy con vosotros bueno pues ya tenemos reparadas todas las piezas que necesitábamos reparar para montar nuevamente este vehículo ya he comprado también las piezas que necesitábamos y que no pudimos reparar y vamos a disponer y vamos a disponernos a montar para golpes delantero ahí matrícula no sé exactamente cuál es ahora mismo no sé cuál es dejadme dejadme que lo vea aquí un momentito matrícula estándar mister pizza si lo de mister pizza lo sé aquí está matrícula estándar mister pizza vale vamos por la parte de atrás aunque primero el parabrisas el parabrisas lo podemos instalar ya ahí está bien y la defensa trasera ahí está para golpes trasero bien vale pues con esto tendríamos el apartado de chapa prácticamente resuelto vamos a meternos debajo y vamos a empezar a montar piezas primero semibastidor semieje ahí bien rótula de dirección teníamos que montar algo más sí el brazo de suspensión ahí el neumático la rueda y los casquillos que no se nos olviden los casquillos que normalmente nos los dejamos atrás ahí otro casquillo vamos para el otro lado rótula de dirección aprovechamos para colocar este casquillo el brazo de suspensión vamos con el otro casquillo que está allí alante ahí semieje la llanta bien aquí creo que no tenemos que montar nada ah sí 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 que tenemos que instalar el intercooler el intercooler que va aquí ahí bien perfecto vamos para la parte de atrás que es donde más trabajo tenemos travesaño de suspensión barra estabilizadora la barra estabilizadora dejadme dejadme que la quite aunque no estaba no estaba en el listado me parece la barra estabilizadora creo que no estaba en el no la barra estabilizadora no está en el listado bien perfecto soporte de buje el otro soporte de buje vale vamos por aquí suspensión trasera buje de rueda buje de rueda trasera cojinete disco de freno tapa de buje pastillas pinza de freno tiranta de la estabilizadora neumático no lo dejamos para después primero el brazo de suspensión por la parte de adelante aquí este otro brazo de suspensión con su casquillo vale aquí tenemos el brazo de suspensión trasero B vale en este lado ya podemos montar el neumático ahora sí nos falta el muelle eso sí por montar ahí nos falta el muelle de la suspensión a ver si somos capaces ahí casquillo elástico uno aquí otro ahí delante no no llevaba soporte de muelle este vale el tirante de la estabilizadora no sé por qué tenía la impresión de que habíamos desmontado un soporte de muelle vale casquillo elástico suspensión trasera buje de rueda del otro lado del otro lado me he dejado este casquillo sin instalar si no me equivoco y este brazo de suspensión antes de que se me olvide voy a ir a colocarlo silenciador trasero ahí está el hueco del casquillo ahí brazo de suspensión vale creo que aquí en este lateral no se me ha olvidado nada más vamos para allá soporte de muelle ya decía yo que se nos había olvidado el soporte del muelle si no iba yo muy desencaminado copela buje de rueda cojinete disco de freno tapa de buje pastillas pinza eee ese esa pinza neumático bueno esta reparación a pesar de ser de las que yo denomino reparaciones primarias en principio parece una reparación bastante bastante sencilla como como estáis viendo y bastante rápida prácticamente ya tenemos el coche completamente reparado y llevamos muy poquito tiempo brazo de suspensión trasero ve esperemos que no aparezca ninguna cosa rara pero en principio ya digo es una reparación bastante bastante rápida para tratarse de una reparación de las primarias de las de la historia vamos ahí está el soporte de muelle vamos con el muelle y ahí la copela bien esto está esto está vale nos faltaría pintar a spray y hacer el alineado de ruedas y faros venga nos bajamos de aquí bajamos el coche también tenemos todas las ruedas colocadas cerramos el capó lo enviamos a la zona de pintura dejadme que compruebe creo que era pintura de fábrica sí pintar con pintura de fábrica ahí pintura de fábrica ahí está vale pues ya tenemos el coche reparado tan solo nos faltaría enviarlo a alinear dirección esto lo hacemos muy muy rápido ya sabéis que el tema de la dirección va rapidísimo y el tema de los neumáticos igual o sea de los faros igual esta rueda está esta está esta está y la última ahí vale alinear faros ahí lo tenía muy alto por un punto en altura esto para abajo ahí no hacia el otro lado ahí ahí está bien pues ya tenemos todo si no me equivoco pintar a spray con el pinta el coche con pintura de fábrica ya está pintado con pintura de fábrica ya está pintado con pintura de fábrica ¿qué hago? vale lo he pintado con pintura de fábrica y no me lo reconoce como trabajo realizado vamos a ver créditos 5.900 voy a intentar enviarlos nuevamente al taller de pintura a ver color de fábrica nos vamos a perder 1.000 créditos pero bueno es lo que hay a ver si ahora nos lo da por realizado el trabajo sí ahora sí vale 9.981 créditos que nos pagan finalizamos en cargo falta líquido limpia para brisas si no nos lo pedía el líquido limpia para brisas no nos lo pedía yo lo dije que faltaba que faltaba líquido para piezas de carrocería otras tareas aquí no aparece líquido limpia para brisas aparece líquido de freno y líquido refrigerante pero el líquido limpia para brisas no aparece y yo lo dije que necesitaba líquido limpia para brisas no pasa nada se lo ponemos ahora ahí cerramos capó vale y damos por finalizado el encargo vale pues ya está nos vamos al taller de hecho voy a entrar por aquí porque me voy a poner a trabajar fuera de cámara con el motor de la camioneta de la F100 obviamente antes de nada me voy a despedir de vosotros y como siempre gracias gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla visionando los vídeos que día tras día traemos al canal recordaros como siempre que le deis like si es que os ha gustado el gameplay de hoy pediros que os suscribáis si no lo habéis hecho todavía pediros que también que recomendéis el canal a aquellos amigos y conocidos que sepáis que le puede interesar el contenido que aquí tenemos pediros también que dejéis vuestros comentarios o recordaros que podéis dejar vuestros comentarios al respecto de cuanto ocurre en el canal y por último como no puede ser de otra forma desearos desearos que lo paséis bien que seáis felices y que nos veamos en una próxima entrega hasta entonces chao chao chau